Mi nombre es Bárbara Santi, soy asesora comercial en Castex, me incorporé recientemente en el equipo Nordelta. Tengo una experiencia de más de 6 años en el mercado inmobiliario, soy martillera y estoy muy contenta por pertenecer al grupo de Nordelta. El mayor desafío que tengo es tratar de asesorar al cliente lo mejor posible, darle lo que necesita, ayudarlo a que su búsqueda llegue a un fin y pueda encontrar lo que siempre está necesitando. Los invito a Castex, una empresa con más de 40 años de experiencia en el rubro inmobiliario. Estamos en Puerta Norte, en Nordelta, frente al centro comercial. Nuestro horario es de lunes a lunes, de 10 a 19 horas. Los esperamos.